¿Verdad? El destino comparte después de 150 años de la mitad de la ubicación. Este fue el comienzo. La euforia y el triunfalismo. Inspirados en el empalentonamiento de un general argentino engreído por un desmedido elogio recibido en los Estados Unidos cuando se dijo de él que era un militar majestuoso. Las fuerzas argentinas habían llegado a las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 con la consigna de ocupar para negociar. Las previsiones del general Leopoldo Fortunato Galtieri se basaban en la posibilidad de llevar el conflicto a los organismos internacionales en donde la Argentina supuestamente contaría con el apoyo de los Estados Unidos. La política exterior dirigida por Nicanor Costa Méndez había tomado un camino que alejaba a la Argentina del movimiento de países no alineados con la intención de ganar el apoyo del gobierno de Ronald Reagan. La junta de comandantes Galtieri y Anaya Lamidoso habían especulado con que no se produciría una escalada bélica que no pudieran controlar. Sin embargo, Gran Bretaña contó con el respaldo de la OTAN, el apoyo de la comunidad económica europea, la asistencia militar de sus antiguas colonias y la solidaridad de los Estados Unidos. En pocas horas, el pueblo argentino pasó de la indignación al estupor. El 30 de marzo, una movilización convocada por la CGT había condenado la política del gobierno militar y desafiado a su aparato represivo. La dictadura de Galtieri pasaba por su momento de mayor debilidad. Tres días más tarde, los argentinos asomaban a la contradicción que significaba apoyar una causa justa y cara a sus sentimientos, como la recuperación de las Islas Malvinas, con victoriar en Plaza de Mayo al titular de un gobierno repudiado. Todas las negociaciones de paz fracasaron. La misión de Alexandre Hayes se desploma. La batalla diplomática en las Naciones Unidas es inútil. Medio mundo comprende las razones argentinas, pero nadie se atreve a enfrentar a Gran Bretaña. Muchos sí a apoyarla. Un ejército altamente profesionalizado con armamento ultramoderno, apoyado por satélites con recursos económicos, desembarca en las islas y enfrenta a soldados de 18 años, mal armados, mal equipados, mal alimentados, sin adiestramiento ni experiencia. Durante dos meses y medio, los aparatos de radio y televisión de todo el país estuvieron encendidos las 24 horas del día. La información oficial produjo una especie de psicosis triunfalista. Al absoluto silencio con que se atendía a cada comunicado, le seguían los bocinazos, los aplausos, el agitar de banderas y la fe en la victoria. Fueron dos meses y medio de tregua política en los que coexistieron la guerra, el Mundial de Fútbol de España y la visita y sus ruegos por la paz del Papa Juan Pablo II. El 15 de junio, tras la rendición, los argentinos volvieron a vivir la frustración amarga de un nuevo fracaso nacional, tal vez el más doloroso. La derrota, producto de una decisión política unilateral y suicida, dejó algún leve saldo positivo. El repudio generalizado a la dictadura y la valentía de esos jóvenes soldados que en total desventaja lucharon hasta el límite de sus fuerzas y sus posibilidades. ¡Gracias!